Con una inversión de 110 mil dólares, el Fondo de Medio Ambiente Mundial, GEDF, por sus siglas en inglés, entregó equipo especializado al personal técnico y guardarrecursos del MARN para mejorar las capacidades institucionales e individuales en la gestión sostenible de los humedales del país. Hoy los guardarrecursos y las comunidades van a tener instrumentos para poder realizar el trabajo en mejores condiciones. Además de esto, hay instrumentos modernos para que el trabajo de campo esté vinculado a ciertos sistemas computarizados que vamos a tener aquí desde la estación central del ministerio. Parte del equipo nuevo consiste en medidores de pH portátiles, refractómetros, anenómetros y dinamómetros digitales, cámara para conteo celular, redes tipo D y equipo de buceo. Viene a facilitar mejores los procesos en el caso de gestión de las áreas naturales protegidas, a fortalecer máximamente al equipo de guardarrecursos que son los que están en campo y que necesitan estas herramientas para que sean sus funciones apegadas a la realidad y que puedan tener un mejor desempeño. Además se proporcionaron computadoras de escritorio, laptops y tablets para el procesamiento de datos de monitoreo de los humedales y equipo para el monitoreo de biodiversidad como cámaras trampa y parlantes para llamados de aves entre otros.